buenos días estamos en otro día más de cocina de pepe hoy vamos a hacer un pudín de pan con plátano y nueve así que vamos a empezar a ver los ingredientes bueno bueno tenemos ahí para hacer caramelo una poquita de agua y azúcar ahora el pan los plátanos un poquito de canela de cascara de limón esencia de vainilla azúcar huevo las nueces la leche una nuez de padrona y una cerecita en amigas esos son los ingredientes que lleva bueno pues vamos a empezar vamos a poner vamos a hacer el caramelo vamos a la leche también este caramelo el azúcar y dos cucharaditas de agua esto que se vaya haciendo vamos a poner la leche también ahí vamos a poner la canela ramas y el limón bueno ahora vamos a aportar un platito el plátano el plátano hay que aprovecharlo antes que se pongan más ya se está poniendo muy feo o antes de tirarlo hay que aprovecharlo y el pan del día antes o de dos días antes hay que aprovecharlo también no se puede tirar nada que está tu caro y está tu caro hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo todo que no es donde vamos a llegar así que vamos allá a ver bueno esto y esto está allá arriba bueno vamos a esperar que hierva un poquito la leche y que haga el caramelo y ahora volvemos eh venga bueno ya está esto el caramelo ya está y la leche también la vamos a apartar para que haga fuego vamos a echar aquí el caramelo caramelo a lo menos gasta cuidado con los niños eh los niños que esto quema mucho vamos a echarle un poquito de agua cuidadito con los niños eh esta es la camadura más mala que hay en la cojina si les quema a un niño para que queramos más o uno vaya pero no los niños retirados con el caramelo pero ya está es apartado ahora vamos a quitarle le vamos a quitar el limón y la canela eh bueno esto lo vamos a quitarle leain bueno esto lo vamos a hacer fredad y eso lo vamos a quitarle le hago y esto lo vamos a quitarle le a burras íbamos a ver vamos a hacer aquí los huevos vamos a hacer el azúcar y le vamos a dar otro meneíto también vamos a echar el pan en la leche vamos a a que se supe la leche vamos a echarle la ciencia de vainilla vamos a echarle una cucharadita que quiera echarle un poquito más de lo que puede echar por ahí esto está ya vamos a ponerlo aquí vamos a echarle vamos a echarle el plato vamos a echarle la turbina vamos a echarle la turbina ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya está, ya nos vemos otra vez, ya sabéis, suscríbete y ya está otra, ya veremos otra cosita por ahí.